fueron tantos años de sabiduría y de compasión hemos sido tan afortunados su ética de trabajo su fe inquebrantable y su liderazgo no había nada que su majestad no pudiera hacer ella tenía una cortesía una humanidad y una amabilidad que recordaré para siempre llevó una vida totalmente dedicada al servicio público ella tenía un gran compromiso con su país mis lores y miembros de la cámara de los comunes rezo para que la bendición de dios todopoderoso descanse sobre sus consejos y un gran compromiso con la mancomunidad de naciones me siento enormemente orgullosa de todo lo que la mancomunidad de naciones ha logrado durante este tiempo era una esposa y madre devota fue la figura constante del orgullo nacional y el mundo a su alrededor fue testigo de un cambio extraordinario la princesa isabel nació en 1926 y no se esperaba que ella fuera reina algunos vídeos caseros muestran que tuvo una infancia feliz en aquellos tiempos la diversión era maravillosa y espontánea recuerdo que jugábamos un juego llamado atrapar los días felices en el que revoloteábamos por el jardín a gran velocidad atrapando las hojas que caían de los árboles eso nos mantenía entretenidas todo el día su destino cambió con la muerte de su abuelo y la abdicación de su tío su padre se convirtió en rey el rumbo de su vida se vio establecido repentinamente y su rol moldeado por la segunda guerra mundial lo cual quedó claro incluso en su primera transmisión cuando fue evacuada a Windsor mi hermana Margarita y yo queremos decirles que entendemos por lo que están pasando ya que aprendimos por experiencia propia lo que significa estar lejos de aquellas personas a las que más amamos la famosa filosofía de mantén la calma y sigue adelante era algo que ella tenía absolutamente internalizado en su accionar diario la princesa se ha convertido en miembro de la ts se incorporó al servicio territorial auxiliar mientras otros se iban a combatir el teniente Montlant parece haber regresado a su trabajo la época de guerra también dio inicio a la relación más importante de su vida se mantuvo en contacto con el príncipe Felipe a través de cartas y en 1947 se comprometieron eran una pareja joven y glamorosa y su boda fue celebrada en todo el país pronto nació el príncipe Carlos seguido de la princesa Ana la joven pareja reemplazará al rey y la reina quienes no viajarán debido a la enfermedad de su majestad pero el deber llamó su padre estaba enfermo y tuvieron que tomar su lugar en una gira por la mancomunidad de naciones al corazón atónito de londres y toda la mancomunidad llegó la trágica noticia desde Sandringham del fallecimiento de un amado soberano el rey jorge sexto en una cabaña remota en kenia el príncipe Felipe le dio la noticia a Isabel ahora ella era la reina todos los relatos afirman que ella tomó fuerzas y se guardó su dolor porque además de hija ahora era reina y debía cumplir con su rol ella tenía poco más de 20 años en ese momento al año siguiente llegó el momento de su coronación que fue transmitida por primera vez en televisión ella era perfectamente consciente de que necesitaba estar presente necesitaba ser visible y fue por ese motivo que se televisó la coronación con sólo 26 años la reina Isabel aún tenía que demostrar su valía ante los políticos de la corte y el país años más tarde ella describió cómo se sintió en cierto modo no tuve un periodo de aprendizaje porque mi padre murió demasiado joven todo fue muy repentino de un momento a otro tuve que asumir mi rol y hacer el mejor trabajo posible desde el principio ella sintió que tenía que salir y conectarse con el público la reina y el duque ahora tomaron sus lugares por lo que asistía a muchos eventos e incluso inventó el paseo real no importaba si era un guardia de cruce un presidente o el primer ministro de una nación todos se ponían nerviosos y era maravilloso ver cómo su majestad siempre lograba tranquilizarlos siempre mantenía la calma incluso cuando intentaron dispararle durante el desfile Trooping the Colour la reina estaba constantemente al servicio tenía responsabilidades constitucionales y una audiencia semanal con sus primeros ministros para alguien que de niño estaba en las calles de Durham agitando su bandera mientras veía a la reina pasar en la década de 1960 acabar siendo su primer ministro fue algo realmente increíble en cada audiencia tenía muy en claro que todo lo que le dijese permanecería dentro de esa habitación Isabel siempre mostró su apoyo a las fuerzas armadas tuve el placer de poder escuchar lo que ella pensaba es posible que Churchill se encontrara en circunstancias similares a las que yo vivencí en su momento aprendí mucho de ese tipo de conversaciones y sé que las atesoraré para siempre hay un comentario muy agradable del presidente Biden que amable todos los días había cajas rojas llenas de papeles de los que ocuparse del estado es esta una buena idea sabemos de qué se trata era una jefa maravillosa solíamos poner una caja roja todas las noches y sabíamos con certeza que ella revisaría todos los papeles y estaría de vuelta en nuestro escritorio a la mañana siguiente a las 8 am fue verdaderamente extraordinario ver cómo lo hizo día tras día durante todo su reinado no sólo lidiaba con asuntos domésticos como jefa de la mancomunidad de naciones y reina de otros reinos Isabel viajaba más que cualquier otro jefe de estado recuerdo cuando viajamos a Uganda para la conferencia de jefes de gobierno de la mancomunidad de naciones no creo haber visto nunca multitudes como las que vimos en el trayecto del aeropuerto al hotel siempre aplicaba su poderosa política de diplomacia blanda yo me daba cuenta de cuánto la movilizaban y preocupaban ciertos asuntos ella se involucraba mucho con los conflictos y desafíos que atravesaba con ella es posible tener una conversación personal que ya sabes, ayuda mucho al momento de sobrellevar algunas situaciones políticas bastante difíciles y delicadas todos se derriten a su alrededor he visto a los hombres más fuertes literalmente derretirse ante ella es imposible no hacerlo fue la primera monarca británica en visitar la república de irlanda en los últimos 100 años ella era una figura de unidad y estabilidad en ningún momento se apartó del deber ni del servicio y en tiempos de incertidumbre la gente necesita anclas hemos perdido una de nuestras anclas más importantes estoy muy contenta de poder unirme a ustedes hoy y en momentos de tragedia nacional incluida la pandemia de coronavirus la reina adaptó su forma de trabajar para poder llegar a los demás dar el ejemplo y congregar a la nación con profundos mensajes de resiliencia debemos consolarnos con saber que aunque nos quede más aún para soportar los días buenos volverán estaremos con nuestros amigos otra vez volveremos a ver a nuestras familias nos reuniremos de nuevo su majestad es la reina guerrera ha hecho todo por nuestro país cuando ella se dirige a la nación habla la empatía estamos todos juntos en esto y todo va a estar bien mi abuelo transmitió el primero de estos mensajes navideños la transmisión navideña que realizaba cada año era su oportunidad de enviar un mensaje personal no es de extrañar que la familia a menudo atesore las rutinas navideñas porque detrás de la formalidad había una esposa y una madre totalmente devota el príncipe Andrés de 5 años ya debe sentirse todo un señor ahora que tiene un hermanito la familia está muy unida disfrutamos de pasar tiempo juntos y ella siempre ha encontrado el momento para hacerlo y si ha habido momentos particulares del año en los que hay otras prioridades cuando éramos pequeños era más difícil para ella disponer de mucho tiempo y además vivíamos en distintos lugares así que nunca estábamos realmente todos juntos en el mismo sitio pero cada vez que nos reuníamos en familia ella estaba muy interesada en lo que hacían los niños había momentos en los que le encantaba hacer ruido y correr por toda la casa y así solía crear un hermoso ambiente familiar veamos si esto es lo suficientemente fuerte mientras ella era jefa de estado Felipe era jefe de familia y un gran apoyo eran una pareja única ya que tenían una relación muy diferente a la que muchas personas tienen pero Felipe aprendió a vivir con eso y fue un gran soporte para Isabel es muy difícil ser un monarca con el grado de responsabilidad que dicho puesto conlleva sin una muy buena pareja a tu lado que te respalde y apoye en los momentos más duros él era un gran soporte para ella se los podía ver trabajando entre una multitud o en un paseo no fue planeado fue el instinto creo que ambos tenían el mismo reloj metabólico en el año 2021 su majestad tuvo que despedirse de su amado esposo y devoto consorte nos hemos sentido profundamente inspirados por su inquebrantable lealtad a nuestra reina lo que vemos en esas imágenes es coraje pero también una completa falta de autocompasión sabemos que siente tristeza pero como dijo en una ocasión esto no se trata de mí en un mundo menos diferente la pareja enfrentó tiempos más difíciles especialmente en la década de 1990 cuando sus hijos se divorciaron y un incendio arrasó el castillo de Windsor y como dijo uno de mis corresponsales más comprensivos citaré sus palabras textuales este ha resultado ser un annus horribilis en 1997 la princesa Diana murió en un accidente automovilístico ese fue un golpe bajo para la familia real las multitudes los criticaron por quedarse en Escocia cuiden mucho a esos niños por favor eso es lo que hemos estado haciendo no tengo dudas así que la reina finalmente decidió hablar yo la admiraba y respetaba por su energía y compromiso para con los demás y especialmente por su devoción a sus dos hijos la vida de la reina ha sido un proceso continuo de evaluación y reevaluación fue algo constante en su historia y logró moldear la forma de mantenerse en contacto con un mundo que cambia constantemente ella siempre se adaptaba en los últimos años la reina condujo a la monarquía a través de más agitación con la partida de los Sussex y las acusaciones de abuso sexual hacia el príncipe Andrés rara vez mostraba emociones en público pero en privado era conocida por su genuina calidez y amabilidad uno de mis predecesores dijo algo muy cierto nunca sales de tu sesión de la mañana con la reina sintiéndote peor que cuando entraste ella siempre estaba preocupada por ti y por cómo estabas y por cómo estaba tu familia recuerdo que una vez estábamos de casa en Balmoral y el clima cambió repentinamente así que tomé mi impermeable y la cubrí con él le di mi bufanda, mis guantes y mientras me alejaba y caramente me quité el sombrero de casa y lo coloqué sobre su cabeza tres semanas después me llamó a su oficina había revelado esta fotografía y la había colocado en un marco para mí y me dijo, pensé que te gustaría tener esto como un recuerdo de esa divertida tarde que pasamos en Escocia toma solo una Paul eso es la reina nunca estaba más feliz que en compañía de sus perros y sus caballos en las carreras de caballos es donde se relaja de verdad definitivamente cuando llega a las carreras deja atrás las rigideces y puedes ver cómo deja caer los hombros es claro que se siente verdaderamente cómoda en ese entorno y disfruta mucho del tiempo que pasa allí recuerdo que una vez se desató una gran pelea entre varios de sus corgis ella se metió para acabar con la pelea y uno de ellos la mordió mientras los separaba pero finalmente solucionó el problema solo veíamos un atisbo de su sentido del humor de vez en cuando ten cuidado con lo que deseas es en serio por favor compartió pantalla con grandes estrellas de Gran Bretaña como James Bond para los Juegos Olímpicos de 2012 las dos figuras desaparecieron del helicóptero Harry no podía creer lo que veían sus ojos y gritó eso abuela y con el oso Paddington para su jubileo de platino siempre guardo un sándwich para emergencias yo también siempre guardo uno aquí para más tarde muchas gracias Majestad gracias por todo eres muy amable a lo largo de toda su vida todo el país se ha reunido para celebrar cada uno de sus momentos importantes y se convirtió en la monarca más longeva de Gran Bretaña inevitablemente una larga vida puede pasar por muchos hitos y la mía no es una excepción fue la primera monarca en celebrar un jubileo de platino se esperaba que su familia interviniera cada vez más para apoyarla el notable reinado de su majestad y la estabilidad que infundó ayudaron a asegurar el futuro de la monarquía a medida que su familia seguía creciendo a lo largo de su vida ha honrado hasta el final la promesa que hizo con tan solo 21 años hoy declaro ante todos ustedes que toda mi vida ya sea larga o corta será dedicada a su servicio y al servicio de nuestra gran familia imperial a la que todos pertenecemos los ciudadanos Gracias.